Bienvenidos a un nuevo vídeo de Alamed Corbar Assault Y bueno, os traigo el primer episodio Ya hice el anterior vídeo, fue el tutorial de cómo instalarlo y todo eso Y bueno, vamos a empezar con bajando un poco el sonido del juego Más que nada porque... A ver si está bien... Vamos a bajar así Y los efectos también, hasta aquí No sé cómo será esto, pero... Tengo que dejarlo así, ¿eh? Bueno, vamos a dejar así, si no he tratado de cambiar la mente, estoy jugando A ver, cerra, cuanto nada, dificulta nada, bueno, esto está bien Y bueno, vamos a hacer la primera misión Como veis aquí hay unos mods, pero no sé cómo coño se ponen en el juego Si alguien sabe cómo ponen mods en este juego, que me pongo un comentario abajo Porque no tenéis puta idea de cómo coño se hacen Y bueno, aquí tenéis todos Como es el God Edition, bueno Lo que pone el nombre, bueno, estas No vienen en la original, son añadidas De las dos expansiones ¿Vale? Que una no funciona, no sé qué coño pasa Y bueno, vamos a hacer una chula Que va a ser lo solitario Que ya es un poco también, un poco difícil de conseguir Porque hay que ir por un sitio específico Yo no tenía ni puta idea cuando jugaba yo de pequeño a esta misión Y nunca hacer lo debido Pero bueno Os voy a enseñar cómo hacerlo Es un... bueno, un poco difícil que tener por mucho sigilo Que no tienen que ver ni alertar a nadie Bueno, empezamos aquí en un bosque A ver qué tal se... bueno La misión Los jugadores de este juego no se puede guardar una vez La partida Mientras se hacen una misión Y jodido de cojones Pero... jodido de cojones, eh Aquí está la cámara en tercera persona En primera Para mí, la mejor Hay dos manos ahí Hay dos soviéticos Los huevos La misión es cargarme esos tres tanques allí A ver si la consigo hacer Si no te ven Es fácil Después ya casi llegando Ya hasta allí Ya tienes que Tirarte al suelo Y rectar Como las serpientes A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Va a ser una explosión Pero mítica Pero vamos, mítica De cojones, épica Hostia Corre, corre, corre Había dos tíos ahí Si lo habéis visto A los tíos que había ahí Madre mía Yo la otra vez Que he hecho esta misión En tres o cuatro veces No estaban ahí los tíos, eh Te lo digo En serio Pero no he encontrado Me vas a la salida Vale, ya está El juego cumplido Es llegar hasta aquí Y pone Destroy Enemy Tanks Está en inglés Pero está en el juego En español No sé A veces están en un idioma Como ya puse en el vídeo Hay varios idiomas para jugar A veces se ponen las cosas En las misiones Pero bueno Tampoco están A ver A según está puesta Espero que no haya ningún Transeúnte por aquí Bueno, transeúnte Que no me vean Vamos Porque toda la peña Está escondida En las casas Que veis aquí Están ahí dentro No sé cómo coño Las meten ahí dentro Pero bueno No sé si se queda alguien Pero bueno Vamos a salir Por patas He visto un tío aquí Macho Y me lo voy a cargar Ese Que no he encontrado Alguna sorpresa Al salir por aquí Vamos a lanzar un poco Del tiempo Voy a esconderme En esos pines Ahí Lo mejor de este juego Es que Puedes avanzar el tiempo ¿Sabes? Más rápido Más lento Muy buen juego A ver Aquí Vale Estamos aquí Y nadie los ha visto Porque mató un tío ahí Voy a poner los climáticos Aquí vale A ver Ahora prismáticos Vais a ver Que explosión Ahora que estoy corriendo Vamos Si soy en los Explosiones Y vámonos Corriendo Que no hay nadie Que nos Me dice una alarma Que no me maten Pues no creo Que las de mis demás Alarma Alarma Que si me alejo De la área De la misión Todo se irá al traste No me parece una buena idea Pero si como la misión Está cumplida No pasa nada Vámonos Y si alguien Juega a este juego Y no sabe lo que hacer Por ahí se puede entrar ¿Vale? Se puede entrar por ahí ¿Vale? Ya está BVP Dos T-80 Y un soldado Vamos a continuar Vamos a otra misión Ya que estamos Otro momento Abre la campaña A ver A ver A ver No Ese no A ver Ese tampoco Yo voy a hacer esto Pero voy a hacer un niquilar Mmm Si Yo me lo pasé una vez Hace tiempo Un poco difícil Porque hay cuatro tíos A ver Porque hay que matar Todas las peñas Que hay en este pueblo Aquí hay uno Dentro de Headshot Oye que si corres mucho Se cansa Y la mira Va muy lenta Hola 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 Toma En toda la cara Cabrón Eso también Wow Uno es líder Líder Lo ha matado Líder Y se vuelve Con la mano Ah no Pero que van a Hostia puta 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 Aquí van a aparecer Los tíos Dentro de El jodido de este juego Que te matan Un solo disparo ¿Qué quieres tú Maricón Déme los cojones Cierra la puerta Joputa Mi hermano Maricón Que te folle Un tranvía Que te folle A ti un poco Ay me voy a Intentable Gilipollas Este niño Pedo ¡Hostias! Wow Fodes Wow Chaval Wow Chaval Ay 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 Me baja No 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 La vivo Está muerto Wow Chaval Cómo Habita El cabrón No sé si estoy llegando Forever Alone aquí Pero bueno Ah, no, no Aquí hay unas operaciones especiales Forever Alone no estoy, ¿eh? ¡Oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Cómo es que Jesús le acabo de meter a ese? Machu, machu Vamos Madre mía, aquí viene esta Se me está dando este juego, madre mía No es tan fácil, pero en el infierno te cagas ya, machu Te cagas, pero vamos Pero no hay que esconder aquí dentro En los arbustos Vamos ahí por ahí No sé si viniese ese que está ahí Conmigo Joder Le vamos a limpiar la parte de aquí de abajo Joder Un gallo Cabrón Bueno, no asomarme, me van a matar, machu A ver Joder, 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 joder ¡Ah, ya! A ver si lo puedo alcanzar No, 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 a ver Es que lo he visto, está ahí detrás A ver Ah, pues sí, estaba ahí detrás Like a boss Ahora va a recoger un helicóptero Madre mía, que like a boss, machu Dios santo Dios santo Qué buena partida Mira, al que el mío no los han matado Los carones estos, machu Vale, va a venir un helicóptero Madre mía, que like a boss A ver, que quede claro Este juego de 2001 Vale, unos gráficos un poco malos Helicóptero, ¿dónde viene? Helicóptero, helicóptero Mira, aquí está el negro NIGA, NIGA, NIGA 100% NIGA Helicóptero, helicóptero ¿Dónde está el helicóptero? Cojones Ah, ahí viene Bueno, ya está todo Y nos vamos ahí dentro de unos momentos Si no se estrella el helicóptero Claro, un UH-60 Del helicóptero norte americano Vamos ya, pesado Hostia, negro Cabrón Es que dónde va a aterrizar, ¿sabes? Por eso se va allí A ese punto Concreto Vale Vamos a subir a salir al helicóptero Como veis Viene un buen mapa A ver, pasajero Vale, a ver Este juego Es el primero De una saga Que después Se denominó Arma Assault Y Arma 2 Que ya habéis visto los vídeos De DayZ Bueno, hay Muchos mods Y todo eso, vale Y este fue el primero Que hubo Allá por el 2001 Yo no me lo compré Bueno Tengo el original Pero está roto ¿Sabes? Este es un Pirata Entre comillas Y El original que tengo Me lo compré en el 2002 Porque fue cuando O 2003 Por ahí Fue cuando Yo me vine a tomar La casa a vivir Y ya no compramos El nadador Porque en la otra Que estábamos viviendo No se podía ¿Sabes? Y bueno Voy a jugar También a este Ataque coordinado Y bueno Que fue cuando Lo compramos Voy a por el 2003 Eh Sí Porque tenía Con las dos expansiones Que ya haría Vídeos de las dos expansiones Son tres Pero una no funciona bien Ya lo dije en el vídeo Del tutorial Lo dejaré en la descripción Y bueno Que Que era un juegazo Me pasaba todos los días jugando Todos los días Todos los días Que vamos Que era una droga ¿Sabes? Súper adictivo Este juego Porque me mola un montón Encima la peña Hace campañas Que ya trae Algunas campañas Ya Que la gente hace Y bueno Espero que os guste Esta Esta serie Del Del operación Flashpoint Y en esta misión Tengo que detener Al convoy Como veis Detener el convoy Vamos a ir un poco Más rápido Para poder llegar Antes que el convoy Claro Yo en esta misión Hacía gilipollas Siempre Nunca hacía lo que Sabes Lo que había que hacer Vale Para estar seguros De saber Donde he puesto Las Esto Pues lo voy a poner Aquí otra Vienen cuatro Pero cuando pasen Los tres Van a cagar ¿Veis? Se gastan las huellas No me voy a Detener mucho Que si no Me va a pillar El convoy Y me van a matar Vamos a subir Nos hacen mucho más rápido Así ¿Sabes? Ya se oye ya El convoy Llegando Ahí Vale Como veis Hostias 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 Ah no 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 pasa nada No 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 Es un MMP Un Sirka Un Cambión de Combustible Sí de Combustible Porque los de Munición son Diferentes Ahí están Las bombas Ya está El Sirka Me está Lloviendo Y hay Un De 80 Un 1662 No sé Cuáles Son iguales Vale 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 Hay tres tíos En cada tanque Como veis Ahí no pasa nada Somos los mejores Mientras En los instantes Somos para irse Al infierno De cabeza Comunistas Como los gays Y los comunistas No No son los gays Son las prostitutas Y los comunistas Que van al infierno Vale Vale Me pongo Con el La M21 Sí La M21 La mira Como veis Puto maricón De hermano Mierda El camión Mierda El camión Pero Pero me voy a decir Ya que ya Ataquen el convoy Ahora es la última Que queda Joder Engaging Bueno Voy a ir al tanque Y es que yo Uff Que más No tengo nada No tengo la M21 Y las cargas explosivas Que ya las he puesto Una vez aquí Me mató un tío Desde ahí abajo Que haga que atacar La base Bueno Ya está Pero lo jodido Es que la peña La que ya ha llamado No vienen También a atacar A la base Que hay aquí ¿Sabes? Si oís Es eso No sé para qué coño Disparan Pero bueno No sé cuántas son De la peña ¿Sabes? Lo que quiero decir Vale Voy a limpiar un poco Aquí la base Y después voy a decir Que venga la peña Uy Voy a reventar a ese Ah coño Dale, dale, dale Dale, dale Toma Reventarse también En la pierna O la cabeza O no sé coño Qué era Lo jodido es cuando corren Pero sin ejemplo Si te adelantas con él La mira Justamente Al momento justo Le matas Vamos ¿Sabes? Acaba de explotar el tanque Ahí hay un tío Ahí hay un tío Ahí Toma Y hace ¡Aaah! Eso que mola este juego Los ruidos que hace la peña Ahí no está Ahí Tomando el sol Sol poco ¿Sabes? Estoy huyendo Bueno, cabrón Como veis Pero que no me maten Desde aquí ¡No ves! Llega, llega, llega Llega, llega Llega, llega Ahí entra ahí Un oficial El jodito ruso Es que no me maten Mach Voy a guardar la partida A ver si se puede guardar Una vez Solamente Hostia, hostia, hostia ¿Qué es eso? Aquí no hay a nadie Hostia, hostia A mí me huele mal esto, macho Qué mal Pero no se va a nadie Por aquí me mate Yo no voy a llamar A la peña de ataque esto Yo aquí no veo a nadie Ah, sí, mira Aquí hay uno ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Cómo ha sonado esto? Hasta aquí Todo, macho Hasta aquí, macho Dale, dale ahí Dale ahí Dale a las piernas Uh, qué shot, macho Me voy a llamar a Charlie Me voy a llamar a Charlie ¡Charlie, Charlie! ¡Charlie! ¿Qué es eso? ¡Want the move! ¡Want the move! Dale ahí Dale ahí Dale ahí ¡Dale ahí! ¡Toma, cabrón! Dale ahí Dale ahí Dale ahí Dale ahí Dale ahí ¡Cabrón, cabrón, cabrón! Dale, dale, dale Dale, dale No, no, no Qué cabrón ¡Oh, no, 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 no! ¡Uy, cabrones! ¡Qué cabrón, macho! ¡Qué cabrón, macho! ¿Cómo me puedes ver, macho? Estoy aquí arriba Qué cabrón es ese ahí Headshot 150 puntos Vamos a ver cuántas son Miren, me lo muevo por tres Muy tranquilito Todo aquí ¿Lo veis? Aquí, bueno Hemos muerto tres disparos Pero a veces es de uno O sea que ya te cagas Me van a escribir y hago, macho Madre mía Cuántos disparos Madre mía Es que todos han acertado Casi todo, macho Yo no quiero asombrir A este juego, macho ¡Toma! Se ha oído y todo Qué manco, macho Qué manco, macho Que manco, macho yo también cabrón en el suelo cabrón en el suelo yo me pido y yo voy a llamar a a estos cabrones que vengan cuanta pena hay aquí macho joder me se muere cabrones a mi me ha matado por tres balos macho a Charlie otra vez run the move como dice eso macho que venga rápido macho yo no voy a aguantar tanto yo no tengo balas así cabrones bien 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 biénzeon ejerceres para mí por aquí se está atacando macho no sé no sé si no me dan se oye cuando te dan premio la primera con un m21 la revientas macho ahí hay otro está muerto todo está vivo ese no está vivo está muerto hay visto uno hay visto uno entre medias de la está vivo macho ahora coño vale 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 chupi 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 guay coño donde están me estoy cansando ya de esperar cabrones me dejáis aquí solo con no sé cuántas balas tengo cuántas tengo estos que tenían nueve o seis no sé vale vamos me voy a trabajar ni de coña oh chaval ahora son los buenos son los buenos uy hostia puta me llegan a venir me tengo que sacar todos con seis balas macho vale os voy a mostrar con los climáticos mejor seré mejor a ver se tumban ah no mira que hay uno cabrón se está yendo me la han quitado la boca de la lengua punta de la lengua toma puto oficial de mierda uuuh 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 ¿dónde está macho? no 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 en serio en serio nos han matado a todos no 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 Te quito, te quito, te quito Toma Toma, 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 toma Te la cagaste, cabrón, mira, ahí está Ahí está, ahí está, dentro de las dos casas Cabrón, que eres un cabrón Madre mía He matado Tres oficiales, dos soldados de RPG, dos mareadores, un médico, un urán, un ganadero, un seis soldados de tropa Y diez soldados, macho Todo lo más he cargado yo Ya no hay, no, muerte no, porque no están en mi equipo, ¿sabes? Buah, chaval, ¿qué mismo hacemos ahora? Uff Estoy de racha hoy, bueno Me ha matado ahí Uff, 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 uff Uff, uff, uff Muy difícil Convoy Este muy difícil, este Este también, este es muy difícil de Battlefield Yo creo que es el Chinook Que es el helicóptero este Pero voy a cerrar la puerta Bueno, ahora hay un Ahora hay una introducción Como veis Qué juegazo es Está Está alogadísimo el juego, macho A ver si todo, bueno Exactamente casi igual como en la vida real Pero bueno, es que se ve un poco Extraño ahí Este juego tendrá 12 años por lo menos Madre mía Madre mía Madre mía Qué, qué, qué Primer episodio, macho Uff La iglesia Dolón, dolón Dolón, dolón Está alogadísimo el juego Está alogadísimo el juego Como veis Es la isla de Everon, creo Yo creo que sí Sí, la de Everon, creo Sí, Everon No sé en qué isla está basada Vamos a salir más de allí Estamos aquí, en este lado A ver Os cuento En esta misión hay que llevar A la peña que hay dentro Y darle agua de Froststruck Hay que lanzarles en el punto Donde te indica trasladarse ¿Sabes? Vale Yo en España he visto muchos helicópteros de esta forma Bueno No, bueno, sino de este estilo ¿Sabes? Del Chinook de estos O no sé si se llama Chinook No, es un ¿Cómo se llama este helicóptero? Haz un CH-47D Chinook es la misión Vale, pues en Regina ¿Qué es aquí? A ver si voy bien Vale, voy bien Pues en Regina hay que crecer Hay un fuel station aquí Vale, hay que dejarles aquí Esto Y después Vuelvo al aeropuerto Bueno, al aeropuerto me voy Vale Como ves Tiene una meteoradora Y puede adelgazar Muchos Hay muchos Puedes meter mucha gente ahí dentro O sea que Como veis Vale, aquí tengo que dejar el transporte Ah, sí, sí Ahí, ahí, ahí Bien Ah, aún más Vale Ahora, ¿cómo puedo hacer Para que eso no se choquen? Porque tienen que ser largas Las helices, ¿eh? No sé Ah, sí Se puede poner Disponar manual Para que el tío Vámonos Vamos ya Pesado Que te cuesta Macho Que te cuesta Dale, dale, dale Te cuesta Y no andas Macho Como veis Los árboles Están muy bien hechos Han que recoger A otra patrulla Que está No sé dónde ¿Sabéis? Y que vamos A ver Salvar a tropas De La Salvar a las tropas De infantería Del emul Se llama Como el programa De descargas Que más Desfasado No sé si alguien Dejará ya con emul Pero es una puta Masura No sé si No sé si No sé si No lo llegaremos De vídeo Ya Al menos Así consigo Aterrizar bien Porque el otro día Casi me cargo El helicóptero Madre mía Pero no matará A nadie Vamos a A bajar A ver Los tíos están ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? A ver Vamos a los tíos Ah Bueno Están ahí No pasa nada Ahora voy a hacer A pagar el motor Para que no curan Desgracias Mira la peña Hay aquí Macho Todo el mundo A la ventana Aquí dentro Como veis Se viene con la cara roja Macho Como un tomate Pero eso sí que es un tomate Literalmente Sangre en toda la cara Macho Mira Mira Está ahí creo A ver Ah sí está Mira Está ahí Está ahí Sí está ahí Vamos Vamos a arrancar otra vez El motor Y vamos a Ascender otra vez Hasta la base Ya está Como veis Hay un BMP En la mitad De la carretera Está muy bien El juego Y muy bien Todo Bueno Vamos a subir Así No Estaríamos Contra el océano Macho Buah Eso es difícil Para mí Está ahí Bueno Medical Bueno Médicos No sé dónde estoy A ver Dónde estoy Subir Vámonos Está cerca Está ahí Vale Vámonos Muy difícil Aparcar en el helipuerto Muy difícil Nunca lo he conseguido Nunca Yo nunca lo he conseguido Qué susto me ha dado El cabrón ese Siete minutos No está mal No he matado a nadie O sea que nada Vamos a continuar Vamos a ver Si no hay droga Es coche No Ni de coña Se ha hecho Ofensiva Acorazada Muy larga Solitario Comandante A Nicolás Es súper difícil Este Madre mía No lo aconsejo A nadie Ese nivel Macho No No hay nada Chulo Vamos a empezar La campaña Del No veo Esto es lo que más Recuerdos me trae Vamos a hacer hasta Bueno No le voy a decir nada Bueno Hasta que yo diga Y ya está Y paramos ¿Vale? Vamos a empezar Voy a callar Ahora Vamos a empezar Vamos a empezar ¿Vale? 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 Si no hubiera Sería mal De algo tan obvio Tenemos que negociar Hay demasiado Hay algo en lugar Cuba no va a perder Esta oportunidad Incluso si te mostraras Tenta Bajajas Confierta Me Voy a subir ¿Vale? Papa Bear Este es Eagle Uno Estamos moviendo Nosotros 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 ¡Out! Подтягиваемся. Подтягиваемся. Есть, товарищ полковник. Второй звон. Марш. Давыдов, ты чего там копаешься? Ну-ка встать, строй. Без приказа не стрелять. Когда прикажу, не промахнись. Не смыть. Немного. Немного. Gracias. 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 Stop for a minute, will you? Hey, Liz, how are you doing? Can I get you anything in town? Hi, Dicky. No, I'm okay, but thanks. I'll be in the office today, so if you change your mind, just call. Thanks. Thank you. How long has it been now, Victor? Two years? Just think what I look about that. Two years. She can't let it go. Damn it. I could have seen it. It wasn't important. It wasn't important. Well, let's see. Well, the story begins here. y como dice en el diálogo va a recoger su moto, pero no la voy a recoger porque hay un bug en las gasolineras que no me deja coger gasolina, o sea que voy a esperar aquí al autobús como veis aquí puedes ver el horario como pone Petrovice y pasa a las 6, 6.75 y 7.75, pero eso está mal porque es más fácil digamos que un matrimonio de Michael Jackson y vamos a esperar aquí al autobús como veis aquí hay una tía una tía unos tíos caminando la otra para el autobús otro tío caminando y bueno, esta es la la isla que viene con mi colina, mi pueblo oh, coño mi pueblo bueno, aquí está donde esta es otra otra isla tiene como una una visa de título en el OFP Resistance que es Novoga que yo creo que es una isla rusa o no sé qué pollas no sé de qué nacionalidad es esta isla porque hablan en inglés la tía me está riendo antes de la tía que hemos visto antes que solamente sería la la novia o yo que sé porque la quería le quería dar salami la quería y él quería dar salami un edificio de apartamentos pocaña de casas pequeñas se puede entrar como es la puerta abierta no todas las todas las estancias están abiertas la puerta aquí ninguna porque tiene un ascensor antes de que venga el autobús como veis aquí nada para entrar al ascensor y para subir a la azotea la única cosa que se puede hacer aquí como veis una puerta se parece un poco al ascensor de aida ¿sabes? la serie de visión de 5 clavadita a ese ascensor vamos a poner aquí al autobús de los huevos aquí hay un tío hombre 6 ¿dónde está hombre 6? se puede sentar como veis espero que no venga el autobús ahora me vaya sin autobús me voy a levantar también puede salvar mira como lo hace ahora hace lo nuevo ¡ay! ¡ay! lo hace medio metro la cabeza es muy falso todo y pone zastaska bjstur madre mía madre mía no, no lo dejo así no, no pasa el tiempo chivichi, chivichi, chivichi como corre el tío es un relojito y una brújula pues para cosas a la vez y un queda más estilo ah, no, no viene el plan no, el planning de la misión porque esto no no importa a nadie pero yo si quiero poner un poco más rápido que venga el autobús hasta que cruce ah, ya viene el autobús hasta la la curva que hay ahí y vamos a bajar el autobús el autobús como veis hay gente también como pasajero la gente viene adiós, que se lleva el autobús sin mí que cabrón la otra peña me tiene que subirse al autobús bueno, se extrae un poco yo que sé me voy a callar no me voy a círsen no me voy a círsen no me voy a círsen no te olvides 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 perdón estamos en el esquadero y no puedo no te olvides de esto no te olvides o y es que podría todo y chico hoy, fuimos augustos 23 tenemos nuestra performance finalmente tenemos la de la Gracias por ver el video. 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 Gracias. You have everything on your desk. Thanks. What would I do without you? Hey Liz, it's me. Yeah, fine. I haven't had time, so I'll leave. Definitely. Yes, that should be fine. The day after tomorrow. Take care. Beautiful. Some of you already know, a conclusion to the previous group present at our country. Please hold on for a message from President Novak. Dear fellow citizens, our country is at a crossroads. The Communist Party leaders have turned their backs on our Constitution and all the principles of our democracy. They have betrayed our nation to the Communist Party leaders of the Soviet Union. A large number of Soviet troops from Kukritje have landed on our island. We can't stop them. Our militia forces are ineffective. Accordingly, I have ordered all our units to surrender and lay down their weapons. I ask you all not to provoke the Soviet soldiers to avoid unnecessary violence. Return to your home and, for your own security, remain there. I have requested the international community to take action against this occupation, this act of unprecedented aggression against our sovereign state. Dear fellow citizens, help each other in this testing time for our nation. The truth will win all. Thank you. Thank you. I haven't expected this. Not now. Not here. Not after everything else. We are here to help you establish a new social resources. Remain calm. Return to your houses and copyright without rules. Be sure to follow our instructions and all will be well. The curfew will be established in all thousands of villages. Our troops will need to use some of your properties to support our wish. The curfew of God for it is, and all we gather for our key and safety. The curfew of God for it is, and all we gather for our The curfew of God for it is, and all we gather for our enemies. The curfew of God for it is, and all we gather for our enemies to go to our fire. ¿Ah, si viene? Sí ¡Coño! ¡Uy, chaval! Viene con nosotros el tío ¿Vienes o no vienes, tío? Muy bien el tío ¿Cómo veis? Está ahí al lado Vamos pillándonos Achando leches a la ciudad No sé si se viene ese No da igual, ya se ha ido No da igual, no pasa nada No hay el coche amarillo No ¡Gracias! 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 ¡Gabry! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Cuando empezaron a hablar, fue como ejecutar un film para mi mejor. Eso es lo que quiero olvidar. Cabe, estás hablando de comenzar una guerra. No hay manera que estás equipado a tomar estos tipos de guerra. Una guerra? Pero ¿qué más podemos hacer? Cuidado a ellos steal nuestro país. Debemos luchar, y si queremos ganar, entonces todos debemos luchar con nosotros. Todos. ¿Quieres que nos acompañe? Quieres que nos ayuden a ayudar, eres un luchador. Has estado en guerra antes, ¿verdad? Más de una vez. Y por eso no puedo estar aquí. ¿Tienes alguna idea de lo que esto significa? Una guerra? ¿Sabes cuántas personas sufren? ¿No escuchaste el presidente? Esto solo va a llevarse a no necesaria sangre. El presidente debe ser ejecutado. ¿Vale? No puedes ganar. Ellos tienen tanque. Y tienes... ¿qué? Determinación. Oh, no. Eso es por eso. Tú has trabajado contra los soldados. Tú sabes cómo lidiar con ellos. Tal vez no somos nada. Al menos podemos hacer un golpe. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Y, al sol, personas, se cubiertan más y más. Seguireán más de contra nosotros. Pecales serán no necesarios. Y, al menos, te maten y maten. Pero, no tienes nada sino que unos hipólicos hombres. No tienen armas de entrenamiento. Eso es por eso que llegamos a ti. Por El Espílico. No. No puedo. ¿No nos ayudas? Puedes bajar tus armas y regresar a tus espacios. Stop getting soldados. Keep your families alive. Algo en mí estaba estaba diciendo que estaba en contra mis palabras. Cuando el joven se quedó, me miré. Me estaba diferente. Me conocí la verdad. Pero también me acuerdo que un par de años murió. I would have been the first one of all to reach for a gun. No, no, no. Next morning, the sky was grey. Sleep prepared to clear my head. And though I was sure I'd done the right thing the night before, I felt a wrath, a trapey. Good morning, camaradas. Listen our morning news. Leader of Friendly Soviet Army helped Nogoro live in peace and prosperity. Colonel Алексей Васильевич Губа meet today with new President Ostrowski and his colleagues. Meeting takes place in friend and peace atmosphere. Товарищ Ostrowski agreed to name new socialist government within me. He agreed that new elections will take place before the end of the year. Comrade Guba informed Comrade Ostrowski. Soviet Army has total control of the situation. He has already defeated some attempts by terrorist group to violate the place and friendship between Nogoro and Soviet Union. Comrade Ostrowski sent it to Comrade Guba and said he had already asked Western governments to stop support illegal groups in Nogoro, ZO. Can anybody hear me? One, two, three. Ah, yes. I think you can hear me now. This is, this is... Tasmanian Devil. Good afternoon, everyone. Don't worry about who I am. Just listen, because I'm here to give you the truth. I don't know how long I'll be able to keep going before some coward stops me, but you need to know they're feeding you lies. The resistance movement is getting stronger and stronger as I speak. The occupation forces must leave our island. Our only hope is to fight. Join the resistance now. You know where to go. This is a call for help. This is a call for hope. What if have you been listening? Who is that campaign you're telling? Tasmanian. Oh, Tasmanian. I have no idea who is playing a dangerous game. He's talking about that forest to me. That's why they're based. The resistance. The resistance. Show me the back of your head. It's somewhere around Finketown. I guess we have to go. We can't just leave things as they are. Victor, should I go for the car? We can get some guns and... Hold on a minute. You have a family, don't you? Who's that running this way? Anton? From Dolina? Anton, what's happened to you? We died. We attacked a Soviet convoy. But they... They... We were sitting back... Sobeys? They call it. No, I think they... I think I... Okay. We can't live in. But you can't stay here. Why not? I didn't mean to go out. Sobeys don't find you. That's madness. Sobeys! The Russians are coming. Anton, hide in the tuition. No. We can't stay here. Come on, Victor. We don't have time. Speak. We know the person is somewhere here. He was running this way. You help us, or we punish you. So what? You speak or not? You speak or not? You speak or not? We don't know. We look for a soldier. We know him is somewhere here. But some of the locals will oppose. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!